Si es posible construir un Panamá desarrollado y seguro, donde la educación no sea una obligación, sino un privilegio ansiado por cada uno de nosotros para contribuir al cambio de nuestro amado Panamá. ¡Muchas gracias! Lilia en la casa es muy cooperadora. Le gusta participar en las diferentes actividades del hogar, como en el aseo, en cocinar, inclusive ayudar a su hermano cuando él se lo pide. Lilia es una joven alegre, dispuesta, colaboradora, que siempre tiene una sonrisa en su rostro. Se preocupa por aquellos que están a su alrededor e intenta colaborar en aquello que necesiten. Considero que las características que hacen de Lilia una chica íntegra es su honestidad, su espiritualidad. Es una chica que trabaja para Dios y eso la hace ser íntegra. Mi sueño en la vida es poder servir a mi nación al ser médico y mejorar la salud de la población panameña. El Panamá que deseo construir es un Panamá donde cada uno de nosotros tengamos las mismas oportunidades, donde la pobreza y sobre todo la delincuencia sean erradicadas. Y yo sé que juntos, nosotros como jóvenes, podemos lograrlo.